Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para enseñaros un producto que creo que os puede interesar, la aspiradora DREAME V9. Últimamente el mercado de las aspiradoras está en plena efervescencia, con múltiples novedades tanto en el mundillo de los robots de aspiración como de los modelos manuales tipo escoba. Este modelo que os traigo es muy interesante, es una opción muy económica pero con unas cualidades que rivalizan con las todopoderosas Dyson. He aprovechado que se la ha comprado un amigo mío para haceros una review y comprobar si merece la pena. Yo soy propietario de una Dyson, así que conozco bien este tipo de máquinas. Esta DREAME V9 se puede adquirir en muchos sitios, se vende en Van Gogh donde ya os he enseñado muchas cosas e incluso en tiendas oficiales Xiaomi. En realidad no la fabrica Xiaomi, pero digamos que pertenece a su entorno y lo hace hasta tal punto que Xiaomi la comercializa como si fuera un producto suyo. De ahí que se pueda leer la marca Xiaomi en los anuncios de ventas. La presentación es muy correcta, con una caja de buena calidad, con un grafismo de primer nivel. Podemos ver las características principales impresas, como por ejemplo los 20.000 pascales de succión, más potente que mi Dyson o que la actual serie V8, que por cierto, vale más del doble. Y también podemos ver la autonomía, hasta 60 minutos. Si abrimos la caja nos encontramos todo muy bien empaquetado y presentado. Vamos a repasar lo que contiene. Lo primero una tarjeta con las típicas advertencias de seguridad y un breve manual de instrucciones. Después tenemos el tubo principal, de aluminio, muy ligero. En ambos lados tiene las clavijas para conectarse a los cepillos y al cuerpo de la máquina, con sus respectivos bornes. En esa zona encontramos el cargador europeo y si retiramos los protectores encontramos el soporte de pared. A diferencia de Dyson, este soporte tiene espacio para sujetar todos los accesorios de la caja. También tiene un buen detalle. La clavija del cargador se conecta al soporte y este cuenta con dos bornes de contacto para recargar la aspiradora. En Dyson, la clavija simplemente va sujeta al soporte y se conecta y desconecta cada vez que colocamos la aspiradora. Esto puede provocar a la larga desgastes, holguras o roturas. Este sistema garantiza un envejecimiento óptimo para la Dreame V9. Si continuamos, encontramos el cepillo rotatorio motorizado pequeño, para las alfombras, sofá o colchón. Pensado sobre todo para conectarse directamente a la máquina. Muy manejable. Tiene una base que rota para adaptarse a nuestros movimientos y no perder eficacia en ningún momento. El segundo cepillo motorizado es el específico para el suelo liso. Baldosa, parqué, tarima... Parece una mopa. Es muy suave y se puede sustituir fácilmente pulsando una pestaña. Es ancho, pero como veremos luego, se maneja muy bien. El pack incluye otros dos accesorios más, los más típicos y habituales desde que existen las aspiradoras. Aunque en este caso nos encontramos con otro buen detalle de calidad. El accesorio para zonas estrechas también cuenta con cepillo, algo poco habitual. Estos son los imprescindibles de todas las aspiradoras. Por último, la máquina en sí misma. El diseño es muy elegante, con un tacto muy suave que se le otorga el acabado mate del material. Nada más cogerla destila una sensación de mucha calidad. Desde luego no parece una aspiradora barata. Es más, la presencia y aspecto es muchísimo mejor que la de mi Dyson. Menuda sorpresa. El diseño es muy Xiaomi, tanto que si llevara el logotipo Mi nadie lo dudaría. En la parte superior tenemos el filtro EPA, que se quita muy fácilmente para limpiarlo o sustituirlo si fuera necesario. La tapa la abrimos pulsando un botón. Muy resistente y de cómodo uso. A diferencia de las Dyson, el depósito no se desmonta, pero tiene truco. Podemos sacar todo el filtro interno junto con el sistema ciclónico para limpiarlo con comodidad. Se pone y se quita de forma súper sencilla. Otros fabricantes deberían tomar nota. Si la ponemos junto a una Dyson, es inevitable ver la similitud. Dreame ha copiado el concepto completamente. La disposición de todos los elementos es la misma, las proporciones similares y el reparto de pesos también lo clavan. No obstante, hay diferencias. La primera y más llamativa, la mencionada del depósito y su sistema de limpieza. Y la segunda, un extra que Dreame se ha sacado de la manga, un sistema de refrigeración de la batería. Cuando accionamos la máquina, el aire circula desde el exterior. Pasa por los filtros, el depósito y llega al motor. Y de ahí, vuelve a salir. Pero parte de ese aire no sale sin más, sino que se redirecciona por el mango hasta la batería y sale por la parte posterior. De esta forma, se evita el calentamiento, se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil de la batería. Sencillo, pero efectivo. Todos los accesorios se conectan de forma simple y con un sistema de clavija muy firme, que no fallará con los años. Además, la sujeción entre piezas es muy estable y no se aprecian holguras incómodas. Además, la forma de las piezas impide que las coloquemos accidentalmente de otra forma. No obstante, los bornes tan a la vista no me gustan, quedan expuestos a posibles golpes. La verdad es que no se puede ser perfecto. Tenemos tres niveles de potencia, bien escalonados. En el nivel más bajo ya tenemos potencia suficiente para aspirar incluso suciedad pesada. Es ideal para los suelos de una casa, incluso si hay restos de bricolaje. La potencia máxima solo le veo sentido para aspirar alfombras o el sofá junto con el cepillo motorizado. En ese caso, la succión es tremenda, pero gracias al sistema de canalización de aire, la aspiradora nunca se queda bloqueada ni se obstruye. Los cepillos motorizados, además, varían su velocidad de la misma forma que la potencia de succión. El manejo es muy cómodo. El contenido peso y la elaborada articulación entre cepillos y tubo permite al Adriame V9 moverse con facilidad entre los obstáculos. En ese aspecto también mejora claramente a Dyson. No hay ahora en el mercado nada mejor por este precio. Es más, me atrevería a decir que muchas aspiradoras de más de 400 euros, como la V8 de Dyson, no están al nivel de esta V9 de Adriame. No sólo es muy económica su compra, también lo son sus repuestos, que son fáciles de adquirir y a un precio súper reducido. La única pega que le veo es que quizá con el tiempo resulte más difícil encontrar una batería de sustitución. Para Dyson, por ejemplo, hay miles de modelos super económicos compatibles, además de las baterías originales, y se venden en mil sitios. No obstante, para Adriame tiene que haber, ya que su diseño está pensado igual que el de la Dyson para sustituir la batería con sólo aflojar tres tornillos. Si necesitáis una aspiradora muy buena, bonita y barata, la Adriame V9 os va a encantar. La he localizado en la tienda de Banggood a buen precio y voy a intentar que me pasen algún cupón de descuento. Si lo consigo, os lo incluyo en la descripción del vídeo. Si veis que no hay ninguno o que el cupón que ponga está caducado, avisadme y busco uno nuevo. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.